Rumbo a la cumbre del patrimonio cultural boliviano, inscrito por la UNESCO. Capacñán, sistema vial andino, magistral obra de ingeniería impulsado por los pueblos ancestrales como parte de un proyecto territorial, ideológico y administrativo que permitió la consolidación del Tahuantinsuyo. El año 2014 fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Material de la Humanidad por la UNESCO. Nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro patrimonio, como tributo a la cultura de los pueblos del mundo.